Para Kahneman, de Kahneman, para Mercier, está habilitado Villalba, atención, por adentro Matos, eh, viene para Matos, enfrentó el arquero, está el primero, oh, gol, 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 gol Maidana se quedó muy retrasado. Esto es parte de la estrategia. Tener dos delanteros por afuera que le den este sentido. Tener a los centrales ocupados con los dos puntas y afuera Villalba y Verón. Villalba quedó totalmente descuidado.